Este Perú califica el resultado de justo, no sé cómo lo has visto tú. Sí, es justo porque en la segunda parte no hemos estado a la altura, no hemos competido como en la primera parte. En la primera parte si tuvimos el balón tuvimos menos ocasiones o las mismas y estábamos más en el campo. Pero en la segunda parte es cierto que ellos han ganado más el centro del campo, han ganado el balón y han querido ir a por el partido, a por el empate, incluso por la victoria. Nosotros pues hoy no sé lo que nos pasaba, si era la ansiedad o el miedo o la situación, no sé. Pero la verdad que en la segunda parte incluso así hemos tenido ocasiones para poder hacer algo más, ¿no? El partido se ha puesto bien con el gol en la primera parte, ¿qué crees que ha pasado? ¿Por qué ese dominio o ese paso adelante de la Laurí no hemos podido hacer nada? Sí, bueno, es lo que te decía, ellos han querido ir en la segunda parte a por el partido y se ha visto que tenían bastante peligro en las situaciones que llegaban. Lo estábamos viendo, lo estábamos casi preveyendo de que podía pasar eso y por eso hemos querido dar un poquito más de fuerza en el centro del campo, que parecía que lo teníamos un poco perdido. Entró Bermud para eso, pero bueno, las lesiones también nos han mermado, ¿no? Dos cambios por lesión de Ruiz y de Javi Medina, pues hacen que tengamos que recomponerlo todo. Todo el centro del campo, la defensa y bueno, la verdad es que, no sé, tenemos que sentarnos el cuerpo técnico con los jugadores, ver el vídeo, a ver qué pasa, porque no es normal, ¿no? Que en casa ya el rival sea superior a nosotros en momentos de partidos. Se hablaba de este partido como clave, como vital, que no se ha sacado adelante, ¿ahora? Pues estamos en la misma situación que estábamos antes de empezar el partido, ¿no? Nos hemos enfrentado a un rival directo, lo hemos dejado de pasar. Tenemos la misma diferencia de puntos con ellos, pero los de delante, pues, se nos escapan un poquito más, ¿no? Dentro del mal menor, bueno, el empate, pues, casi que tampoco es tan negativo como podría haber sido la derrota, que está claro que la derrota si hubiera sido ya un palo importante, ¿no? Pero bueno, no nos queda otra que seguir trabajando, que esto es muy largo y a intentar que la pelotita entre, porque creamos ocasiones, más que el rival, igual que casi en todos los partidos, pero necesitamos 15 ocasiones de gol para hacer una, ¿no? ¿Pero un partido que el jugador puede estar ya presionado o puede estar en poca jornada dentro de la situación que tenemos en la tabla? Hombre, la realidad es esa, ¿no? Es la ansiedad, ¿no? Que se nota la presión y el público debe entender que este proyecto deportivo no es el que era el año pasado y debe ser un poquito más comprensivo con los jugadores. Yo no creo que la jornada 8 haya que ahogar a los jugadores y calificar la situación de dramática, que para eso ya estamos nosotros, ¿no? Que estamos apretando a los jugadores y, bueno, los jugadores mucho hacen y qué quisieran, que marcar las ocasiones que generan y llevar cada uno tres goles, ¿no? Pero bueno, no sale la situación como queremos y, bueno, puede que caigamos en ese estado de ansiedad, ¿no? Casi depresiva por momentos, ¿no? Porque si no salen las cosas, pues los nervios, la ansiedad, la presión, pues con estos jugadores que son inexpertos y, bueno, todo, el cuerpo técnico y todo, pues puede que tengamos esa ansiedad, ¿no? ¿Definir es la clave? ¿La definición? Si es que... ¿De la que no puede sobrar la...? Seguimos hablando, igual que cuando el partido de Vélez, que recuerdo una pregunta que me hiciste, que creo que fue Javi, que me dijo, ¿qué crees que necesitáis trabajar? Y creo que dije la finalización, pues, como veis, han pasado dos meses y medio, hemos trabajado la finalización casi igual que siempre o más y seguimos igual, ¿no? Generamos ocasiones, nos plantamos delante del portero, pero no las metemos. ¿Te pasa un poco a toda la gente de arriba? Porque hoy ya ha sido chato, ya ha salido una clarísima... Sí, 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 es que por eso digo que no hay que encasillar a ningún jugador ni crucificarlo, si es que levante la mano el que no lo haya fallado, ¿no? Es que tenemos ocasiones, pero, bueno, tenemos que tener paciencia. Hay que seguir trabajando, paciencia, que sobre todo es importante que no se nos vengan abajo los jugadores y, bueno, el próximo partido en casa, pues, también jugaremos en otro terreno de juego, probablemente, que será el ciudadante que era, y a ver si allí, pues, controlamos más esas ocasiones de gol, ¿no? ¿Por qué el cambio del terreno de juego? Yo creo que es evidente la situación del terreno de juego, el CESPE como está, ¿no? Y no es excusarnos en eso, ¿no? Pero, bueno, el jugador cuando está delante del portero, si el balón le va dando voltecitas, entre los nervios, la ansiedad, la presión y todo, y el balón que nunca lo tiene dominado, pues, recuerdo la ocasión de Frasco que falló hace dos semanas, le pregunté y me dijo que le había pegado casi con la espinilla y que él quería haber definido a un ladito, pero le pegó con la espinilla porque le iba botando mal. Por eso necesitamos que arreglen el CESPE, lo van a arreglar, van a resembrarlo y nos vamos al Ciudad Antequera, el partido de Huetortaja, que será el próximo, en casa. Tu nueva tienda en Antequera dedicada al mundo de la moto es Motorrada Antequera. En Motorrada Antequera podrás encontrar todos los repuestos y accesorios homologados que puedas imaginar. Además, si lo prefieres, te lo montamos. Para ello disponemos de taller de mecánica rápida, donde podrás cambiar aceite, filtros, neumáticos, kit de transmisión, pastillas, discos de freno, baterías, baúles, con el mejor precio y con compromiso de servicio en el día. Además, si necesitas equiparte, tenemos una extensa boutique con las mejores marcas a los mejores precios. Somos Agente Honda, Yamaha, Piaggio y Vespa. Y no lo olvides, el montaje equilibrado de neumáticos totalmente gratis. Ya lo sabes, Motorrada Antequera, en calle Ciudad de Salamanca 52A, en Urbanización La Quinta. Teléfono 952-73-3088. Exacto, queremos hacer la guerra por nuestra cuenta y como queremos hacer la guerra por nuestra cuenta, no vamos a ningún lado. Bueno, aún así, pues, hay que aprovechar cada uno las armas individuales que tienen en algunos momentos de partido, pero hay momentos que abusamos del balón. Entonces, pero bueno, es lo que estábamos hablando. Las ganas de ganar, pues, te hacen que te precipites, que tomes decisiones erróneas y que abuses del balón, ¿no? Y, bueno, hemos visto dos caras distintas de este equipo hoy, ¿no? Y inexplicable, podría decirse, porque no ha cambiado nada. Pero, al final, pues, hemos dado una imagen que era distinta a la de la primera parte. Aparte que el equipo no destina, aparte de, bueno, que los jugadores estén presionados, ¿a ti qué es lo que te preocupa ahora? A mí me preocupa todo. Estoy preocupado por todo. No noto tranquilidad, ya noto que no hay esa paciencia, ni en la grada, ni en el campo. Yo veo que hay mucha presión, noto excesiva presión para un presupuesto que se ha hecho para luchar por lo que sabemos, de mantener la categoría. Y yo creo que necesitamos más el apoyo de todo el mundo. Yo creo que tanto la afición como los propios jugadores a nivel colectivo tienen que apoyarse mutuamente. No podemos hacer, como bien decía Ángel, de hacer la guerra por nuestra cuenta, ni podemos querer tampoco exigir al equipo que, bueno, ni echarle en cara la situación como está, ¿no? Con los puntos que tiene a esta altura de temporada. ¿Qué quisiéramos nosotros? Que tengáis 15 puntos ya. Pero necesitamos ayuda de todos. Como hagamos la guerra por nuestra cuenta, no podemos quedarnos solos, ¿no? El domingo vamos a decir, lleva tres partidos ganadores consecutivos, ha ganado el López, complicado, ¿no? Pues sí, esta mañana he estado viéndolo con el Loja-Motril y yo creo que puede ser un sitio bueno para que nosotros relancemos. Porque el Motril viene precisamente con eso, una dinámica positiva, pero no es un equipo que vaya al estilo Marbella, San Pedro al ataque. Es un equipo que es jugadores veteranos, que saben muy bien lo que hacen. Y, bueno, como tenemos mucho que ganar y poco que perder, pues yo cuento con que en Motril vamos a volver a hacer algo bueno. Sí, es que ha sido un palo muy gordo, ¿no? Es que no se lo explica. Trabajamos muy bien. No os podéis imaginar ni cómo entrenamos. Entrenan muy bien. Compiten muy bien en los entrenamientos. Hacemos ejercicios que lo hacen magníficamente. Y luego llegamos a los partidos y ¿qué nos pasa? Pues por eso mismo, que es que uno, pues por momentos, somos humanos y nos venimos abajo, ¿no? Pero está claro que mañana pues tenemos que despertar de otra forma y pensar en Motril y animar a esta gente porque ellos son los primeros que están abatidos también. Que no se piense la gente que aquí viene y les da igual, que nosotros estamos muy tocados. Este partido nos deja muy tocados. Bueno, muchas gracias.